Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos, Pati? Buenas noches todos, ¿cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría podernos comunicar a través de la internet! Es una bendición, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que están algunos muy lejos, muy, muy lejos, pero aquí estamos, cerca, saludándoles, deseando de todo corazón que la estén pasando bien. Nosotros acabamos de llegar del Grupo de Conexión, un tiempo impresionante, increíble. Dios se movió. Creo que vino una porción nueva, un desafío nuevo para la vida de muchos y realmente nos deleitamos en la palabra, nos deleitamos en la coinonía. El estar juntos fue maravilloso. Realmente Dios es muy grande y muy misericordioso, ¿verdad, Pati? Sí, así que estamos muy contentos de podernos volver a comunicar con ustedes y contarles el tema que dimos hoy en el Grupo de Conexión. Sí, hoy el tema fue muy interesante. Me encantó el título que se puso para distinguir lo que íbamos a hablar hoy y fue Somos Santos. ¡Wow! ¡Qué frase, no! Somos santos y honramos a Dios con nuestro cuerpo. Sí, así es. Somos santos, aunque a veces pensamos que no somos santos. Sí, a veces dudamos un poquito respecto a eso y pues estábamos hablando con Pati y los asistentes a las microcélulas que tal vez una de las cosas que nos preocupa como cuerpo, como iglesia, como líderes, como pastores, todos, todos los que somos parte de la iglesia en lugar de su presencia, es que tal vez el tiempo de pandemia, ese tiempo tan nefasto que tuvimos que atravesar, nos dejó un poquito indisciplinados. Sí. Y el propósito ahora es que nosotros volvamos a recuperar las disciplinas que como hijos de Dios, como parte del ejército de Dios, pues debemos tener, ¿no? Vimos la importancia de no perder y si por alguna razón se ha perdido, trabajar para volver a recuperar el terreno perdido. Y pues gracias a Dios hemos visto la respuesta de mucha gente. Estamos felices porque ha llegado gente nueva. Sí. ¡Wow! Gente preciosa, hermosa. Estamos muy contentos de ver rostros nuevos y eso nos ha desafiado. Bueno, entonces, pues como preámbulo del tema hablamos sobre eso, adquirir, ejercitar las disciplinas cristianas, que no son otra cosa más que congregarnos. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El orar, el orar, la respuesta o lo que toca y mueve el corazón de Dios realmente es la oración. Una respuesta efectiva para los problemas que usted pueda vivir o pueda tener en la vida los va a encontrar a través de la oración. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Entonces imagínense cuando nosotros ejercitamos o habitualmente practicamos la oración, pues vamos a tener respuesta, vamos a ser testigos, vamos a tener evidencias del poder de Dios que viene a través de la oración. Y la otra parte de los ejercicios o las disciplinas cristianas es la lectura de la palabra. No podemos dejar de lado la palabra. Todo en el universo fue hecho por la palabra. A través de la palabra nosotros tenemos acceso, tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos todo un abanico de posibilidades porque a través de la palabra decretada, leída, confesada, meditada, orada, como sea, vamos a encontrar respuesta. Vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Vamos a adquirir muchos beneficios como salud, sabiduría, beneficios no solamente físicos, sino mentales, espirituales, emocionales para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, la sociedad. Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Así es. Entonces cuando llegamos y nos acercamos al grupo de conexión y vemos toda la gente que está llegando, las personas nuevas que están llegando, pues a nosotros nos emociona mucho porque estamos viendo la evidencia de que la gente tiene hambre de Dios, tiene deseos de crecer en Dios. Y por eso dejamos estos, digamos, tips que continuamente nos enseñan en la iglesia a través de las predicaciones, a través de las charlas, a través de Berea, bueno, a través de tantas ramas que hay de instrucción en la iglesia y es bueno. Como premisa tuvimos la bendición de saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que hablamos de lo que tantas veces el pastor Andrés nos ha enseñado, nosotros no somos una guarida de demonios, nosotros somos templo del Espíritu Santo y por eso el Señor nos dio toda autoridad para ir y hacer discípulos, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, hollar serpientes y escorpiones, nada nos dañará. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo porque la Biblia dice precisamente eso, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, eso fue como el abrebocas, de lo que vivimos y además que comimos pastel de pollo, muy rico. Sí, tuvimos pastel de pollo, estaba delicioso. No, qué tremendo, fue un tiempo increíble. Bueno, Pati, y entonces, ¿cómo fue que tú apreciaste todo esto? ¿Cómo lo asimilaste en el corazón? Bueno, es que es impresionante saber que somos templo del Espíritu Santo, pero veníamos hablando sobre las disciplinas que tenemos como cristianos y cómo a veces olvidamos que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, de un solo Dios en tres personas y a veces no reconocemos la importancia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros somos santos porque Dios mandó a su Hijo Cristo a derramar toda su sangre y perdonarnos de todos nuestros pecados. Somos limpios de todos nuestros pecados. Aunque a veces pecamos, pero con una oración sincera y un verdadero arrepentimiento podemos volver a tener la tranquilidad, la comunión con Dios y sentirnos santos. Pero Dios ya nos ve santos a pesar de nuestras fallas, no por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Muchos cristianos dicen que son pecadores salvos por la gracia. Esto suena muy piadoso, pero si lo que somos determina lo que hacemos y decidimos que somos pecadores, ¿qué hace un pecador? Tremendo. ¿Qué hace un pecador? Pues lo que la palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo de perdonarnos de toda maldad. Entonces es creer que somos perdonados de toda maldad porque es la verdad. Somos perdonados de toda maldad. Y ahí entra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra y mora en nosotros. No, el Espíritu Santo es el que nos redargulle de pecado. Por eso el Señor insistió tanto a los discípulos. Él les dijo, no se vayan a mover de Jerusalén hasta que haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que haya venido sobre ustedes. Y recibiréis poder, el poder de Dios. Porque es que lo que nos convence a nosotros de perdón, primero de que nos redargulle de pecado, después del perdón, el que nos revela al Padre, el que nos revela al Hijo, el que nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos para ser vencedores, es el Espíritu Santo. Y la santidad, la santidad viene a mi vida cuando yo soy convencido por el Espíritu Santo. Porque si yo no creo que he sido perdonado, que he sido lavado, que he sido restaurado, renovado, que he sido regenerado, pues no tengo fe y sin fe es imposible. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces es tener ese convencimiento, creerlo, porque muchas veces, o bueno, casi siempre, no estamos creyendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos un cuerpo que alberga alberga al Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo se convierte en parte de nosotros, pero a veces lo callamos, lo entristecemos, no hacemos lo que nos dice. Y la verdad es que el Espíritu Santo dentro de nosotros es poder. 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 La dinamita. Es dinamita. La dinamita. Es poder dentro de nosotros. Y nosotros con el poder que levantó a Jesucristo en los muertos, podemos hacer... Que es el mismo. Que es el mismo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está en mí, el que está en ti, el que está en ustedes, si es que han recibido a Cristo en sus corazones. Mora dentro de nosotros. ¡Wow! Por eso les decía, lo que nos ha enseñado el Pastor Andrés, nosotros no somos una guarida de demonios. Ningún demonio de enfermedad, ningún demonio de violencia, ningún demonio de tristeza, de apatía, de ansiedad, de temor. Se puede anidar en nuestro cuerpo porque en nosotros está el poder de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, no solamente recibimos la santidad que nos corresponde, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor pagó por su infinita bondad y por su infinita gracia. Sino que también hay unos beneficios que son los que les acabo de decir. El poder manifestado de Dios a través del Espíritu Santo. Y sí, dice que le dijo a sus discípulos espérenos y luego en Hechos encontramos que vino el Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos 2, 4 dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. De repente, ¿no? De repente. Y de repente vino del cielo. Dice Hechos 2, del 1 al 4. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, juntos unánimes. Juntos unánimes. ¡Guau! Tremendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor les dio lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y les dio valentía. Porque ellos estaban temerosos, asustados, como nosotros a veces nos encontramos. Porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado tristes, solos, angustiados, sentimos que no somos nada, que no valemos nada. Sin trabajo, tal vez. Sin dinero. En dificultades. Pero se nos olvida que el Espíritu está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Y nos llena de poder. Nos da fortaleza, nos da valentía, nos da ánimo. Y nosotros somos el cuerpo, el templo. El templo, sí. El templo del Espíritu Santo. ¡Guau! El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y somos hijos de Dios. Entonces yo quiero invitarles esta noche a que recordemos, no solo recordar, sino que creamos también que tenemos ese poder dentro de nosotros y que lo podemos usar. Sí. ¿No? En Lucas 2.52 dice que Jesús crecía en cuatro áreas. Crecía en estatura, eso se refiere a lo físico, ¿cierto? Crecía en estatura, crecía en conocimiento, en sabiduría, y conocimiento, y crecía en gracia para con su Padre Dios y también en gracia para con los hombres. Una vida balanceada, una vida balanceada, más el poder del Espíritu Santo, podemos hacer muchas cosas. Podemos ser testimonio, podemos hablarle a otros de Jesús, podemos orar por las otras personas. Entonces ahí es donde precisamente entra a funcionar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre nos va a hacer sentir que nosotros no somos dignos, no somos santos, no estamos capacitados para hacer la obra de Dios. Y a veces nos ponen a hacer muchas cosas que nada de eso va a traer la santidad. Lo que realmente trae la santidad a nuestras vidas es aceptar el perdón y a través de la sangre derramada de Cristo Dios nos ve santos. El poder, lo que me convence, dice la promesa que hizo el Señor Jesús, fue que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos enseñaría todas las cosas, Él nos guiaría a toda verdad, ¿sí? Y Él glorificaría su nombre. Por eso es que nosotros podemos hablar libremente de Jesús. Por eso es que nosotros podemos sentirnos libres de toda condenación, libres de toda culpa. Como dice Paty, una oración sincera y un verdadero arrepentimiento me hacen a mí apto y digno para ser considerado santo y poder trabajar, hacer la obra que Dios me ha encomendado hacer aquí en la tierra. Exacto. Y en Primera de Corintios 6, 19 al 20, dice ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Honren a Dios en su cuerpo. Él es nuestro dueño ahora. Él es el que guía nuestros pasos. Por eso yo debo cuidar mi cuerpo. ¿Qué consumo? ¿Qué veo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Son muchas cosas que pueden afectar mi cuerpo. A veces somos muy espirituales, comilla, ¿cierto? Y nos interesamos mucho por el Espíritu y eso está bien, obviamente. Y también le prestamos un poquito de atención al alma, ¿cierto? Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes o cuando estamos contentos pues le damos rienda suelta a la alegría o si estamos tristes pedimos ayuda o nos desahogamos de alguna forma. Pero el cuerpo lo descuidamos. A veces pensamos que cuidar el cuerpo es solamente hacer ejercicio y alimentarnos bien. Y sí, tiene que ver. Pero va más allá de eso. Es qué es lo que yo estoy consumiendo. Qué es lo que estoy permitiendo que entre a mi cuerpo que me lleva a hacer cosas que Dios no acepta, que Dios no mira con agrado. Y que no solamente entristece a Dios o al Espíritu Santo que está en nosotros sino que molesta a Dios. Entonces, por eso el nombre del título me impactó tanto. Somos santos y honramos a Dios con nuestros cuerpos. Porque es que el Señor dice sed santos porque yo soy santo. Ahora, el ser santo es una actividad o un ejercicio que yo tengo que trabajar a diario. Diariamente. Yo tengo que luchar por mi santidad. Y no para ser salvo. Yo ya soy salvo. Sino por agradar a Dios. Por agradar a Dios. Yo lucho diariamente por hacer feliz a mi esposa, por agradar a mi esposa, por cuidar a mis hijos, por proveerles a mis hijos, ahora nuestros nietos, ¿verdad? Y estamos preocupados. Yo no estoy esperando que mis hijos me amen más o mis nietos me amen más. No, yo quiero es que haya un beneficio para todos y por eso me esfuerzo. Entonces, yo quiero alegrar el corazón del Padre. Por eso buscamos vivir en santidad. Quiero alegrar su corazón. Quiero que él se sienta bien. Bien. Y yo puedo alegrarlo o puedo entristecerlo. Puedo contristarlo. Exacto. ¿Cierto? Con mi indiferencia. Con mis groserías. Con mi forma de ver las cosas. Entonces, no es para que usted sea salvo. Usted ya es salvo. Usted ya es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Por la sangre derramada. Por la misericordia de Dios. Por el favor de Dios. Por el perdón. Por el perdón adquirido en la cruz. Usted ya es salvo. Pero, si a mí mi esposa me ha perdonado una falta. ¿Qué hago yo? Por agradecimiento. Por gratitud. Por amor. Por respeto. Pues entonces yo procuro portarme mejor. Vivir mejor. Hacer las cosas bien. Bien. Entonces, es por eso, muchachos. ¿Sí? Y realmente me encantó este tema por eso. Sí. Porque es un desafío a que seamos aprobados. 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 Que el Señor diga, me gusta como es fulano, como es utana, me engana, me gusta. Entonces, qué chévere es eso, que el Señor se sienta complacido. Ahora, el Señor no es que me necesite a mí. Él puede hacer su aura solo, sin mí. Él es Dios. Él no me necesita a mí ni a nadie. Pero, qué bueno que podamos llamar su atención porque queremos agradarlo. Es eso, ¿verdad? Es eso, sí. Sí, entonces es, ¿qué debemos hacer? Agradecer a Dios que nos apartó del mundo. Y nos perdonó. Y nos perdonó. Nos dio una identidad como hijos. ¡Wow! Y sí, nosotros somos diferentes. Y la gente debe notar que nosotros somos diferentes. que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos luz, que podemos, que las personas se pueden acercar y decir, nosotros queremos lo que ustedes tienen. ¿No? Que se note la diferencia. Y lo que la moda es como nos enseñaba el pastor Andrés de alguien que dijo es que porque Él sí puede. Sí, ellos pueden pero tú no. ¿Por qué? Por los planes, los propósitos que Dios tiene con su vida. Es por eso. Y ya no era, ya no somos lo que éramos antes. Dios nos ha cambiado. El Señor Jesucristo nos ha cambiado. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, claro que sí, somos diferentes. Y debemos orar diariamente. ¿No? Orar para que nuestros cuerpos glorifiquen a Dios. En todo lo que hacemos. Sí. Que glorifique a Dios, que se nos note, ¿cierto? Sí, es un cuerpo pero algo mucho más grande mora en nosotros. El Señor se interesa por nuestro cuerpo. Él dice que aunque este cuerpo, lo dice a través de Pablo, aunque este cuerpo se desgasta, se acaba, se envejece, el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos. Exacto. Él vivifica tu cuerpo, tu cuerpo físico. Es tan importante que dice la Biblia que el Señor nos rejuvenece. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Exacto. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y como las águilas levantarán nuevos vuelos sobre nuevas alturas. Serán rejuvenecidos porque al Señor le interesa nuestro cuerpo. Entonces, sí, qué chévere que vaya al gimnasio y hay que hacerlo. Qué chévere que coma sano, hay que hacerlo. Pero qué chévere que usted también alimente su cuerpo con cosas buenas. Una manera de hablar diferente, una manera de mirar diferente, de responder diferente, de actuar diferente. Que siempre haya en su boca un cántico de gratitud, una oración de gratitud, eso es bueno. Y tomemos decisiones, decisiones buenas. Tomemos decisiones que puedan, ¿cómo lo diría? Dar ejemplo a otros, pero también que nosotros podamos tomar decisiones para reconocer, creer que el Espíritu Santo tiene poder en nosotros. y el poder del Espíritu Santo lo podemos manifestar hacia las otras personas, orando por las otras personas. Tomar la decisión de dejar el pasado atrás. Exacto. Porque es que hay personas también que están anclados al pasado. No, es que a mí me dijeron, es que a mí me hicieron, es que a mí me pasó y es que yo era. No, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es. Poner límites, establecer límites, tomar decisiones. Todos debemos ser hombres y mujeres de decisiones férreas, firmes. Que usted diga, ¿sabe qué? No miento más. Se acabó. Exacto. No miento más. No, no soy más una persona infiel, no soy más un ladrón, no soy más un nada, o sea, lo que sea. Voy a hacer, no le voy a responder mal a mis papás. Voy a ayudar en la casa. Yo no sé. Poner límites y tomar decisiones. Porque eso es agradar a Dios, honrar a Dios con nuestros cuerpos. Exacto. Honrarlo con nuestros cuerpos. De modo que quiero pedirles que por favor cierren sus ojitos. Vamos a orar, ¿cierto, Pati? Yo creo que ya ya es hora de orar y para que ustedes también descansen un rato. Señor, te damos gracias porque tú nos salvaste, tú nos hiciste tus hijos. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu obra perfecta, hoy, no solamente somos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios Padre, sino que ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. y estamos tan agradecidos por esta obra maravillosa. Gracias porque no nos dejaste solos. Así es. Gracias porque enviaste tu santo espíritu para darnos el poder, la autoridad, la sabiduría, la ciencia, la conciencia de saber que estamos apegados a ti, que somos parte tuya, que somos tuyos y tú nuestro. gracias porque a través de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia, podemos acercarnos confiados a ti, buscar tu rostro y encontrar. Así es. Señor, bendecimos cada hogar, bendecimos cada vida y te damos gracias por hablarnos a través de estas instrucciones tan bellas que nos prepara la iglesia para edificarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De modo que eso fue lo que hoy tratamos en el grupo de conexión, fue un tema impresionante, lindísimo y espero que les haya bendecido a ustedes también. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.